Hola, soy Cripto Ferro Caldames y hoy yo vengo a hablar de este libro llamado La Razón de Estar Contigo. Y el autor es Bruce Cameron. Es la historia de un perrito que lo pillaron los de la perrera y fue sacrificado. Ese día hacía mucho calor, pero lo dejaron arriba del auto. El perro se estaba corriendo de calor. Y además tenía mucha sed y una mamá con su hijo lo rescataron. Después reencarnaron otro perrito y unos hombres lo hicieron adoptar. Y ahí comenzó la razón de estar contigo. El niño se llamaba Ethan y quería un perro que convenció a su mamá y a su padre de tenerlo. Lo bautizaron como Belgi y vivieron una serie de aventuras. La mejor aventura fue cuando el papá de Ethan llegó a su casa y encontró el desorden. Y retó a Ethan. Ethan ordenó todo el desastre y el padre enojó al hijo. Yo soy el patrón intero de Celeste Faso. Faso, Faso, Faso. Pero no te puedo seguir contando porque tienes que ir a la biblioteca de tu comuna y pedir este libro. Para conocer más travesuras de Belgi y Ethan. Chao, mi. Faso, Faso. Faso. Chao, mi. Chao, mi. Chao, mi. Chao, mi.